Yo iba a decir medio estúpido entre la izquierda y la derecha en Latinoamérica, pero bueno, ahí está el presidente. ¿Y cuál es el gesto? Pero no entiendo, es que... yo pensé que... Le sonríe. ¿Y los saludos? Sí, porque los titulares, sobre todo de acá, hablan del tibio gesto. ¿Qué tibio gesto? A mí no me parece tibio, porque si vos te ponés a ver todos los gestos de que todo el mundo le hace lo mismo. A mí lo que me llama la atención es que pasó lo mismo que acá en Argentina. Vino el rey, y allá fue el rey. No vino Sánchez, no fue Sánchez. Esa cosa ideológica... Che, macho, si un presidente, está bien será de derecha, pero... ¿Por qué no va? ¿Eh? O será de izquierda, porque ahora la asunción de la ministra, la presidenta mexicana, seguro que mi ley no va a ir. Me juego la cabeza que no va a ir. Bueno, este... Hablando de los viajes sucesivos al exterior de mi ley. A ver. ¿Le molesta que se lo cuestione tanto porque viaja? Ahí yo voy a hacer dos referencias. Una referencia general sobre las críticas y una sobre la crítica en particular. Mire, cuando el pueblo hebreo ya había salido de Egipto, ¿sí? Con lo cual ya habían visto cómo diez plagas destruyó a la máxima potencia mundial de la historia, que era Egipto. Como fuera el equivalente de la suma de Estados Unidos, China y Rusia juntos. ¿Sí? ¿No? Digamos, tremendo milagro. Digamos, el que, digamos, lideraba Moisés. Cuando Moisés se levantaba temprano, lo criticaban diciendo que seguro que se levantaba temprano porque estaba peleado con la mujer. Si se levantaba tarde decía que estaba aragañando y si se levantaba en punto decía que no tenía nada que hacer. Lo cual lo que quiero decir es, si a Moisés, que fue el máximo libertador de toda la historia de la humanidad, lo criticaban todo el tiempo y frente a semejantes logros, digo, a mí me pueden decir lo que se le dé la gana, digo. Mucho comparece con Moisés, pero más allá de eso, no contestó la pregunta. La pregunta no es la comparación, la pregunta es por qué viaja tanto. Y no sé si lo critican por la cantidad de viajes, sino por la utilidad de sus viajes. Son viajes, a veces parecen más personales que de Estado. Pero eso es lo que queríamos que dijera Mila y contestara esa. Esa es el centro de la cuestión, más allá de la comparación que hace con Moisés. Bueno, en fin. Ok, Roberto.